Música Hola chicos, bienvenidos a Voice Factory TV Yo soy Axel y hoy en Expertos en Underwear vamos a hablar de suspensorios También se les conoce como Jock Strap o Solo Jock Se recomiendan ampliamente durante deportes u otra actividad vigorosa Los Jock tienen una banda elástica a la cintura conectada a esta parte que cubre el frente Algunos modelos tienen una concha con la cual puedes proteger durante juegos rudos como el karate Fueron inventados en 1874 para proveer soporte a los mensajeros en bicicleta en Nueva York Por ser muy ajustados permiten tener un soporte adecuado y cuidar nuestras Se caracterizan por no tenértela atrás por lo cual son muy frescos y te dan la sensación de no traer nada Siempre se recomienda usar una talla menos a la que acostumbras en tus prendas habituales Actualmente los suspensorios han sido tomados por los diseñadores para ser más divertidos, coloridos Y como la prenda interior más sexy de sus colecciones El uso del Jock ya no se limita a los deportes Lucen muy bien también con ropa de vestir para cualquier día en el trabajo o en el dormitorio Son los preferidos de muchos No solo tienen el soporte adecuado, también se hacen lucir super sexy Son muy divertidos y versátiles Los puedes usar para practicar deportes, una importante reunión de trabajo Compártenos en los comentarios cual ha sido tu experiencia con ellos y para que los utilizas Si te gusto el video regalanos un like Yo soy Axel y esto fue Expertos en Underwear Hasta la próxima